Ah, si todo fuera más simple. A veces las cosas son simples. Sí, recuerda cuando desarmamos aquella computadora pensando que sería simple volver a armarla y nos sobraron 253 piezas. Estúpidas piezas, igual no jalaba antes de que la desarmáramos. Es cierto. Simple. Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. Y a apenas unos días de la gran definición argentina, vemos que cada quien va tomando partido. El presidente español, Pedro Sánchez, mostró apoyo al candidato Sergio Massa. Lo mismo hizo Lula da Silva. Por su parte, los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón pidieron votar por Javier Milei. Pero no solo ellos, también los exmandatarios colombianos Iván Duque, Andrés Pastrana, el chileno Sebastián Piñera, el escritor Vargas Llosa y el español Mariano Rajoy. El PP y Vox, que en España mostraron su descontento con el pacto entre PSOE y los independentistas catalanes, piden el voto a la derecha libertaria. Pepe Mujica, que está retirado de la política pero nunca tanto dijo que votaría por Massa a dos manos. No porque le fascine Massa, sino porque Milei representa todo lo que él no representa, que a la vez está representado por el actual presidente uruguayo de la calle Pop. Fuertas adentro, Macri y Bullrich apoyan a Milei, abrazándolo con reparos. Y Cristina apoya a Axel Kicillof, que no le queda más que apoyar a Massa. Que termina apoyado por Scioli, al que Cristina puede ver menos que Alberto Fernández, que se lo tuvo que fumar para no terminar presa. Cuba ya dijo, a la derecha nunca. Y aunque Massa tiene menos izquierda que Donald Trump, seguimos con el camino que nos gusta creer. Pero momento, porque Estados Unidos, que apoya a Israel y a Ucrania, mientras que Rusia se asocia a China, que no le importa demasiado Irán, pero está peleado con Washington por el poder global, termina apoyando a Palestina, que es apoyada por el presidente boliviano Luis Arce, el colombiano Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro. Aunque cabe aclarar que eso no significa que apoyen a Hamas ni a Hezbollah, porque a su vez todos están con Canadá, que quiere abrir otra mina a cielo abierto en Panamá. Donde las protestas fueron reprimidas, colocando al pueblo panameño en contra de Canadá, pero no así al gobierno panameño, que apoya a la Unión Europea, que apoya a Ucrania, que apoya a Israel, que apoya a Greta Thunberg, que apoya a Palestina, que no apoya a Irán, pero apoya a la izquierda israelí, que no apoya a Netanyahu, que no apoya al Papa Francisco, que apoya a Masa, pero dice que no apoya a nadie porque apoya a todos y que ya no se anden peleando. Como verán, todo es bien simple. La política local, la regional, la mundial. Es una orgía sexual llena de actividades. Y en otras noticias, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicita ante Naciones Unidas la incorporación de Palestina como miembro pleno. El presidente asegura que dejará de comprar armas a los estados que no apoyaron un cese del fuego. Somos estados que vendemos armas, Petro. Si algo nos caga, son los ceses del fuego. Nos vamos para Europa. Alemania cree que la Unión Europea no puede suministrar toda la munición prometida a Ucrania. No quieran imaginar la cara de Zelensky al leer esto. Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, sexta, centésima, quincuagésima, cuarta emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja. Muchas gracias. Me surge un interrogante, güey. Ah, a ver, ¿a cuál? Ya se encontraron el presidente chino y el gringo, ¿no? Sí, 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 ya estuvieron, tuvieron su primer encuentro, sí, sí. Perfecto, perfecto. Me parece bien porque el barrio chino de San Francisco es el barrio chino más grande fuera del territorio chino. Sí, efectivamente. Ahí fuimos a la fábrica de las galletas de la suerte, ¿recuerda? Galletas, que hay que decirlo, tenían la suerte escrita en inglés. Bueno, ¿qué esperaba? Que si son galletas chinas en el barrio chino estuvieran escritas en chino. Pero bueno, entiendo que no todos hablan chino y eso limita un chingo al público. Sí, usted habla chino. Perfectamente. Aunque los chinos no me entienden, considero que tengo una excelente pronunciación tanto del mandarín como del cantonés que se habla en Sonora, Chihuahua y la chinesca de Mexicali. Pero ese no es el tema, ¿eh? No, no, el tema es la reunión Xi Jinping y Joe Biden. Sí, según dicen, los dos se reunieron para limar asperezas en la relación y no entrar en mayor conflicto. Sí, hablar de Taiwán, Hamas, Israel, Ucrania, cambio climático, tecnología, etcétera, etcétera. Negocios, negocios, negocios. Está bien. Está bien, está bien. Pero mi interrogante es hoy siguiente. Limpiaron las calles de San Francisco, ¿verdad? Sí. Quitaron a todos los homeless y levantaron sus tiendas de campaña de las avenidas importantes de la ciudad. Sí, sí, sí. Llevaron a fuerzas a los albergues a todos los que andaban mendigando, ¿no? Sí, sí, eso pasó. Despejaron las calles de zombies de fentanilo y escondieron detrás de un muro a cientos de drogadependientes. Sí. Inundaron de policía y controles toda la ciudad. Eh, claro. Bueno, la visita de un alto funcionario internacional, un presidente y toda su comitiva, más el presidente local con toda su comitiva y más que eso. Un despliegue de puta madre, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, es correcto. Bueno, lea esto. A ver. La cumbre Biden-Jijipin se lleva adelante en una mansión en las afueras de la ciudad. Y entonces, ¿para qué carajo hicieron tantísimo desmadre? Era más fácil. Aeropuerto, helicóptero, rancho, burrito, pato laqueado y listo. Pero no, le tuvieron que sacar un pedo a todos los drogos tan pintorescos que adornan las calles de la bonita San Francisco. No, es que allí iba al barrio chino, quería conocer el Golden Gate y ir a comprar discos a Amiba Music. Podía ocurrir eso y había que tener todo. Ok, ok, pero ven, caen gordos, caen gordos. Por eso luego nadie los quiere. Ahora, el ciudadano promedio de San Francisco, California, querrá votar a Jipin como alcalde de la ciudad. Claro, y no lo va a tener entre la oferta ciudadana. Qué vergüenza, bueno, Jipin para gobernador de California. Bueno, puede ser. Hablando de otra cosa, oiga, hoy se entregan los Grammy Latinos 2023 en Sevilla, España. Ay, no, güey, no hay cosa que me importe menos que en la vida. Es la primera vez que se entregan fuera de Estados Unidos en más de 20 años. A domicilio. Sí. Para que la Rosalía no viaje y para hacer que Chaquira regrese a España. Sí, usted dice. Sí, yo digo que sí. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a Torana de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por el centro de los conferencias de Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán, ¿cómo está acá? Necesito urgentemente hablar de deportes, querido capitán Roger Vinilo. Y sé que usted es el indicado y no, no vamos a hablar del Real Madrid. Hablemos de Deportes y de la segunda jornada del Mundial Sub-17, los chamacos. Sí, güey. Sí, que se está desarrollando en estos momentos en Indonesia. Bueno, dejó una de las mayores goleadas de los últimos tiempos. Brasil 9, Nueva Caledonia 0. Pero la estadística de Brasil fue horrible. Uno cree, digo, ah, bueno, debe haber jugado maravillosamente. 81 remates. Sí. De 81 remates, 23 fueron al arco. Y los demás no. No, los demás no sé, hay que afinar la puntería. Y de ahí no entraron. Y de ahí no entraron. 77% de posición del balón Brasil. O sea, todo el tiempo prácticamente. Y el partido duró 107 minutos. Yo no lo vi al partido. Pero digo, el árbitro un culero. Le están haciendo 9 goles. Termínenlo en los 90 como mínimo. Si puedes, termínenlo antes, señor. Escúcheme. Había necesidad de 107 minutos de durar el partido. X cosa. Nueva Caledonia. Nueva Caledonia. Debutó con Inglaterra en este Mundial. Ah, mire. Sí, le fue peor todavía. 10 a 0 perdió. Qué mal pedo, güey. ¿Qué carajo es Nueva Caledonia? Se pregunta uno con total ignorancia y disculpándose con los nuevos caledónicos. Bueno, es un territorio francés en Oceanía, en el Océano Pacífico, isla que vive de turismo. 400 kilómetros de largo por 64 kilómetros de ancho. Es decir, me presento yo y posiblemente entro en la selección nacional. Digo, en los lugares, cuando empiezan así, la FIFA empieza con las eliminatorias. Hay lugares donde es medianamente fácil, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿cuántos se presentaron? Cuatro. Bueno, el menos malo va. Y luego le toca una selección como la Sub-17 de Brasil o de Inglaterra o lo que sea. Y estas situaciones. Tienen unos cuantos miles de habitantes, de los cuales 22 jóvenes al menos juegan al fucho. O más o menos saben, no la tomaron con la mano el balón, por lo menos que andaba girando. Y así la situación. ¿Le gustó, capitán? Nueva Caledonia, excelente, ¿no? El técnico de Nueva Caledonia es un técnico francés. Ajá. Que está cobrando, inclusive, por entrenarlo. Pero bueno, se va a volver a París así como diciendo, yo nunca estuve aquí. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora de este programa de radio. Y es La Muda. Sé que se ve bonita. Sobre la reunión desintegrada, sexta edición, provincia de Mendoza, localidad de Carrizal. Camping, fecha oficial 18 y 19 de noviembre. Es decir, el fin de semana. Dos días, dos noches. Nos despediremos el lunes 20. Día de la soberanía argentina. Y todos a los besos y a los abrazos. El fontanero observador a cargo de toda la organización. Ya está sold out, cerrado. Los que ya confirmaron van, los que no, no. Y veo que hay gente moviéndose desde diferentes partes del planeta. Bien, bien, bien. Llegando desde Nueva Caledonia. Ah, mire. A ese lugar llamado Argentina. Diciendo, aprovechemos que Argentina existe. Claro, claro, claro. Después del fin de semana no sabemos. Sí, a huevo. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Acá este día con ustedes. Salmico. Venga, micorete. ¿Qué dices, micorete? Micorete. Permítame las palabras. Sí. En el manual de la sociología aplicada se explica que una agresión externa a un grupo es muy efectiva para fortalecer los vínculos de pertenencia y enfrascarse en una aireosa defensa que fortalece las uniones. Esto puede ser comprobado empíricamente miles de veces en la historia. Por eso algunos gobiernos con muchos pedos internos se inventan inclusive, a veces los tienen, a veces los inventan, enemigos externos para justificarse y mantener la coerción interna. Como diciendo, es clave. Mirá cómo está el mundo. Sí, ya lo ha explicado Maquiavelo, ¿no? O sea, bueno, hay pedidos, ¿no? La culpa es de ahí, bien de afuera, no sé qué, qué pedo. A veces ocurre, a veces no, pero bueno, eso genera coerción en el grupo. Este no es el caso, pero si algo caracteriza a la comunidad desintegrada es la potente respuesta que esgrime cuando se ve intimidada o de alguna manera agredida, digamos, ante cualquier ataque, tu cola. Es la respuesta automática que muy bien y eficientemente aplicamos. Por ejemplo, por un comentario insidioso, común y silvestre, como esos de, ¿qué pasó? Antes te veías mucho mejor, qué viejo estás, estás más gordita, ¿no? Ese no es tu pelo o tu color de cabello real, ¿verdad? Bueno, esos comentarios que parecen súper inocentes, pero son una piedra en la zapatilla y son una tocada de nalga. Raza, tranquis, tranquis, relajémonos un chingo. Hay millones de gente que cree que los Simpsons valieron madre en la quinta temporada y es válido. Se me hace mucho más grave que esta comunidad esté llena, a ver, para nuestro gusto, con muchos representantes, repleta de güeyes que hacen chistes con la muerte del magistrade o que efectúan comentarios ridículamente arcaicos y peligrosos relacionados con la diversidad, los cuerpos ajenos, las minorías, etc. Que un chavo ruco diga, ya vienen valiendo vergas, eran chidos cuando yo estaba joven. Está buenísimo, está chido y realmente no pasa nada con eso. Igual y así es hermoso, edificante y mega motivante verlos en redes sociales tan vigorosos y hasta impulsivos, defender en caso con todas sus fuerzas. Gracias. Saben que nos hicimos la fama, la comunidad desintegrada. Dicen, no, no te metas con ellos porque te saltan a la lluvia por cualquier mamada. Sí, y entre nosotros mismos. Así que así semos, sí semos, sí semos. Y ya estuvo. Concentrémonos en los 25 años, que esos años no se van a celebrar solos. Y vamos en cualquier momento a ingresar en Conteo Revisión. Sí, es el año que viene, es febrero, ya sé. Pero bueno, hay que empezar a inflar los globos. Sí, tantas cosas, las Pascuas judías, claro, la Navidad y todas esas cosas. En el programa de hoy tenemos un drama mil. Nos movemos entre gigas, teras y recuerdos. Hablamos de sabores de helado, congelamos unos discos y le damos forma a la nube. Jueves, pretencioso, que se acerca tímida y sutilmente a coronar una semana más repleta de confusión. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial, manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Bienvenidos a este giga drama virtual. Llega el expatriado Chintolos de Montreal, Canadá. ¿Cómo estás, expatriado? Odio, 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 odio absolutamente el electromagnetismo. Sí. Por eso anduvo vestido de vegueta por todas las vegas para combatir el electromagnetismo o algo así. Luego, esos disfraces. Sí. Él no fue disfrazado. No son disfraces. Él es vegueta. Sí, claro. No, absolutamente. Luego, no tienes dónde ponerte el celular. Es un problema, claro. Sí, sí. Es un problemón, pero a él no le importa porque a qué se dedica el expatriado Chintololo. ¿A qué? A perder, a extraviar, a que le roben celulares por toda Latinoamérica. Y él es feliz de esa manera. Pareciera, pareciera que por lo menos Las Vegas fue la excepción. Sí, afortunadamente. Y no hemos perdido el celular. No, porque no tenía dónde llevarlo, justamente. Pero bueno, el expatriado Chintololo, a ver, momento. Mucha risa, mucha risa. Y yo desde Montreal, Canadá, con un giga drama virtual, como ustedes bien titularon. Así que, por favor, un poco de seriedad, un poco de tristeza, un poco de Darklands. Venga. Hola, nave. Les escribo para contarles sobre un evento que me acaba de suceder y que no he podido superar. No, no estoy soportando. No estoy soportando. No, no, no lo supero. Así que seré lo más rápido y audaz que pueda. Es un drama por el que muchos, en mayor o menor medida, hemos pasado. Ajá. Pero el expatriado Chintololo, quienes lo conocemos y lo amamos, sabemos que es extremo. Sí. Por lo tanto, lo que a alguno le puede pasar así mínimamente, a él le pasa de una manera de un tamaño colosal. Y yo realmente me río y me divierto porque no me ha pasado a mí. Claro, sí. Porque si no, imagínese si hubiera pasado a él. O sea, cuando le paso a uno... No, no manches. Es tremendo. Ayer estaba respaldando unas fotos y videos en un celular. Sí. Sí, además de descargar unas imágenes de la nube para tener todo en mi disco duro externo que dice Chintololo y tiene unas calcas. Bueno, en el cual ya había guardado prácticamente todas mis posteriores posesiones digitales desde hace ya varios años, algo bastante importante, pues al chequear cuánto espacio le queda libre, solo marcaba 300 GB de los 1024 GB que tiene. Ajá. Bueno, al intentar mover la computadora del lugar por accidente, casi tiro mi disco rígido, queda como aventado. Sí. Por lo que traté de salvarlo de alguna manera haciendo el famoso panamá, 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 y cayó justo encima de la laptop. Haciendo un ruido muy extraño que aún puedo escuchar en mi mente. Sin ser consciente de ello, puse el dispositivo en un imán bastante fuerte que la computadora tiene debajo del teclado, que al día de hoy sigo sin saber pa' qué carajo está ahí. ¿Por qué lo coloco ahí? Porque existe siquiera, no entiendo. O sea, yo de cuando ya compré el laptop, venía con algo que decía imán poderosísimo. Imán poderosísimo. Para borrar todo lo que le pongan cerca. Que no sepa mucho así de electromagnetismo y esas cuestiones. Sabrá que un imán muy poderoso, como los que tienen, por ejemplo, los dispositivos de audio, de altoparlantes y demás, hacen media en la información de los discos rígidos y demás. Cuando se usaban cassette y cintas en los estudios, ahorita se siguen usando, pero bueno, se utilizaba una fuente de imán para borrarlos, para no tener que, para ser más rápido, para borrarlos, se acercaban, hacían... Para volver a dejarlos, que es virgen eso, o sea, listos para usar nuevamente, hacían esa... Tiene un imán poderoso que simplemente acercaba la cinta magnética, electromagnética, y hacía... y quedaba así. No como nueva, porque uno tiene un desgaste, ¿verdad? Pero bueno, así la cosa. Bueno, hoy el disco jalarse, forzarse... ¿Vio cuando uno escucha, porque este es disco mecánico, y se escucha... No, sí, güey, no manches. Entonces, ese sonido no es amigable, no me gusta, no está jalando bien. Lo notaba esforzándose, haciendo como que en el disco rígido se escuchaba... Lo voy a intentar una vez más. Y los pequeños enanitos que viven dentro de los discos rígidos, que son los que copian en chinga toda la información que nosotros disponemos... Lo perdimos todo, lo perdimos todo, a chingárselo, nos chingaron toda la información. Y hacían el esfuerzo y... Sí. Y se escuchaban unos sonidos realmente horribles, amigos. Sentí como los circuitos trataban de resistir y fallaban, haciendo... En menos de dos segundos, mi disco duro murió. This is the end. No, 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 no puede ser. Mis fotos, mis videos, mis discos. Ay, sí, mi máster. Lo desconecté y conecté de nuevo en esa inocencia que tiene uno. Esperanza vana de decir, bueno, hagamos de cuenta que aquí no pasó nada. Ignoremos toda esta situación. A veces funciona. Póngale, póngale. Ya bueno, hagámonos súper pendejos con todo, desconectemos, lo vamos a conectar y igual anda todo. Bueno, no, la verdad que no. No puedo describir lo que pasó por mi mente de arreglarlo a golpes, de aventarlo a agua, de colocarlo en arroz en el refri, de acercarlo sutilmente a la computadora como diciendo, háganse amiguis, lo abrí a intentar revisar tontamente porque cuando lo abrí, o sea, bueno, como si supiera algo de cómo arreglarlo, pero era la desesperación. Y sí, güey. Bueno, nada, todo en vano. No hay vacá. In vain. Bueno, momento, no se adelante, que tenemos así todas unas cosas que tenemos que conversar, lagarto. Su pregunta, muy fuera de lugar, cuando estoy desesperado tratando de recatar la información. No, disculpen, disculpen. A ver, el disco permaneció como dispositivo irreconocible, lo colocaba y ni te topo, güey, decir. ¿Cómo? No te topo. Si se conocían. ¿Qué pasó entre ustedes? No, no sé, te estoy metiendo ahí en el USB. No, no, a mí no me está entrando nada, decía la computadora. Ay, puta madre. En un instante perdí años, años de información. No, man. Te iba a decir siglos, pero no he vivido tanto. Claro. Pero bueno, odio el electromagnetismo. Sí. No puedo describir de qué manera eso me afectó. O sea, todavía ahora no termino de procesarlo. Y me hago pendejo, hablo de otras cosas, cambio temáticas, digo, bueno, eso no existió. Digo, existió, pero queda en mi memoria. Pero en realidad me afectó mucho. Es como perder parte, a ver, es como perder parte de los recuerdos, de la memoria del cerebro. Perdo la memoria. Así, porque ahora aquella fotografía, jajaja, queda en mi memoria. Eso pasó o no pasó. Sí, pasó o no pasó, me lo estoy inventando. Bueno, en él había guardado todo, absolutamente todo. Bueno, la verdad, yo no quiero salar heridas, pero cuando uno pone todos los huevos en la misma canasta, cuando uno confía, lo confía todo en una sola persona. Ah, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, cuando uno lo entrega todo en una sola, a ver, bueno, se torna muy dependiente. Claro, claro, claro. Y ahí dependíamos de ese disco, miles de fotos que se han tomado antes de que todo se respaldara en la nube. Quizás desde el año 2008 al 2017, música recopilada del 2006. Bueno, le voy a llevar cierta calma, es Patrio Chintololo. La calidad de la fotografía es por el 2008, Tomás con celular. Casi ni se veía. No, casi una madre. Sí, sí, sí. Así que bueno, música recopilada del 2006. Ah, música culera. Póngale, puede ser. Sí, ya del 2006. Se puede llegar a conseguir. Libros, libros. La música, los libros. Sí, todo eso. Cómics, no, no se puede. El pedazo a la foto. Era una curaduría que yo había hecho de realizar. Yo pierdo las listas de música que tengo, que tomé años en seleccionar. Y digo, no, valió madre. Películas, películas inincunables, inconceguibles. Imágenes, fondos de pantalla, GIF, ediciones, en casos de que el mundo se desintegre. Cosas que almacenaba y llevaba conmigo, como recuerdos de días pasados. Señoras, señores, damas y caballeros, estoy muy triste. Soy un panda muy triste. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. Encaso arroba canaltrans.com O si esa no te gusta, encaso arroba canaltrans.com La decisión sigue estando en ti. Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar en caso de que el mundo se desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan chola, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. En momentos regresamos con el drama del despatriado Chinto Lolo. Por favor, por favor, por favor. Canadá y su pérdida de disco rígido. Pero ahora vamos con Warcelo de Córdoba, Argentina en Chile. ¿Cómo está Warcelo? Bueno, señoras y señores, se ha destapado una especie de, no voy a decir tren del mame porque no va a dar para tanto, pero los sabores de los helados, de las nieves. A mí me fue sorprendiendo a medida que fui avanzando en la vida. Antes había 3, 4, 5, 3 mil. No, ahora es increíble. Ahora es increíble. Son sabores indescriptibles. Indescriptibles. Uno jamás podría saber cómo sabe. No, totalmente. Entonces ni siquiera puede debatirlo con el mismo vendedor de la nieve. Crema del cielo. Crema del cielo. ¿Cómo es? Yo debo morirme, acceder al cielo. ¿Cómo podemos saber si esto es real? Que Don José, ¿cómo se llama? San Pedro, me haga una nieve y yo probarle y digo, esto es crema del cielo. Y bajar a tierra y hacer ese sabor, no se sabe. Aguas de las profundidades más profundas de la tierra. Y luego que uno pide esos sabores, dice, sí, me parece que sí. Y viene una morra chia paneca y dice, yo voy a pedir Luque Champs. Y uno dice, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Se sabe cómo sabe. Sí, no sé, no sé. La cuestión es que yo me saqué de onda cuando vino la Tari Genial y dijo, nieve de canela. Porque yo dije, ojos negros, piel canela, que me lleva. Entonces, ¿a qué sabrá eso? Bueno, sabe a canela. Pero llega a Barcelo de Córdoba, Argentina. Y dice, buenas tripulaciones, desintegrados varios desde los Andes. Chile, Pablo, saluda a Barcelo. Hace pocos días, a los pocos días yo de llegar a Chile. Sí. Ya estamos hablando de, no sé si par de años. Sí, claro. Aún en modo turista, o sea, no estaba felizmente casado con mi, por entonces, momia y todo el pedo. Wally Wah me invita a probar el helado que más le gusta a una heladería. Perfectamente, porque nos estamos conociendo y tenemos que conocernos mutuamente qué es lo que más nos gusta a cada uno. Entre los que entra el sabor de una nieve, de un helado, ¿verdad? Entonces, me invita a la heladería tradicional aquí en los Andes, Chile, llamada La Golosita. La Golosita. Bueno. Perdóneme, yo eso lo clausuro ya mismo. Sí, 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 sí. La Golosita, qué lindo. Vamos a La Golosita a tomar un helado, a comer un helado, a chupar una nieve. Bueno, era un viernes y el centro de la ciudad estaba a full. La gente vio, salía de las oficinas, de las chambas, de las fábricas. A La Golosita. Y todos a La Golosita. A La Golosita, una señora que andaba repartiendo nieves. Golosamente. Golosamente. Y haciendo caritas, así como la del morro del Oxo, y así, de cuál va a querer, y cómo, así, y así. Y entonces, lo cruzamos de punta a punta a la otra y al llegar estaba cerrada La Golosita. Ah, mire. Dijo Golosita, pero no pendeja. Yo me voy a mi casa. El domingo nos encontramos cerca de la heladería, así que encaramos para allá, fuimos para allá y estaba cerrada también. Bueno, qué padre, La Golosita está vendiendo por internet. Bueno, y entonces, ya era enorme la expectativa por conocer el sabor de mi amorcito corazón. ¿Cuál era el sabor que más le gustaba a Gualibá? Porque yo le decía, ¿de qué hubieras pedido si estaba abierto? Y me decía, no, no te puedo decir. No te puedo decir, no te puedo decir, mi corazón, qué voy a pedir. Eso lo tienes que ver en vivo y en directo cuando esté frente al mostrador y me pregunte la señorita de cuál va a querer. Así que no, Pololo, yo no te voy a contar. Y bueno, Isabel, ¿por qué mierda una heladería en medio del centro estaba cerrada un puto domingo? Que es cuando las heladerías se supone que tienen que estar abiertas, vendiendo a dos manos. Estamos comenzando con la relación, por favor. No es en Chile. No, entonces dije, bueno, no, sí, me enchilo porque en Chile puedo. No, pero al otro día, póngale un miércoles, pasamos y estaba misteriosamente abierta. Ah, miércoles, sí, bien. La golosita de lo que le sale de la panocha, abre cuando quiere, cuando quiere cierra. Bueno, muy lindo lugar, antiguo, bien cuidado. No había manchas de humedad, estaba todo bonito. Mirá, Marcelo, ingresamos al local y bueno, debe tener unos 20 sabores. Muchos son al agua, de los cuales sale el preferido de Waliwá. ¿Cómo banda les puede, a ver, yo entiendo, me gustan los de garrafa, voy, me gusta esto, me gusta lo otro. Pero entre una variedad. De cremas. El que pide helado de agua. Sí. O es muy fitness. Ajá. O se mamó, ¿no? O tiene una resaca, una cruda, importante. Sí, bueno, es lo que le pasa. Tarigenial va, va a lo suyo, Tarigenial dice, no, pero tiene una crema del cielo y Tarigenial dice, no, no. Hoy el de canela. Pero es el mismo que venís pidiendo hace 7 años. Sí, venimos así. Bueno, no se meta conmigo, otro de canela. La cuestión es que, bueno, muchos de agua, vía de limón, de esto, del otro, de lo más allá. Igual, igual dice, ahí está mi preferido. Señala el letrero y dice, helado de canela de agua. Ah, pero no, mame wey. Eso tiene menos gracia que bailar con la hermana en una fiesta familiar. Yo no entiendo, solo diré que tuve la suerte de no ser tan mamón y decirle, yo, de lo que vos elijas, quiero lo mismo. No, afortunadamente no. Ah, no, no. No, afortunadamente no. Ah, mire, qué bien. Le dije, yo le voy a pedir uno. No hay de peperina, le dije yo. Saludos, amigos. Nos vemos en la soberana reunión desintegrada. Un abrazo grande para Guarcelo, para Waliwá. Waliwá no lo podemos comprender. No. Hay muchos gustos. Pero quiero probarlo. Yo los gustos de Waliwá, en realidad casi que no puedo comprender ninguno. Y lo estoy mirando a Guarcelo. Pero es así, es una chiquitina especial. Un beso grande, helado de canela al agua. Sí, quiero probarlo. Sí, sí, pero porque ya viene haciéndole mucha publicidad entre Waliwá y previamente nuestra querida Tari Genial. Además tiene mucha utilidad. Averiguó si el día, ese miércoles que cayeron ustedes, porque yo sé que Waliwá es de buen beber. A lo mejor está crudísima Waliwá. Por eso dijo mi preferido. Un beso grande para Wars. Seguramente en esta heladería de Tlaquepaque Poblito, que tenía un chingamadral de sabores, ahí estaba. Había de canela, ¿no? Pero la gente no lo pedía porque, qué culero, ¿no? Habiendo Luquichán me voy a pedir esa madre. Habiendo de tequila, de mezcal. En esa había de tequila, de mezcal. Nosotros los borrachos históricos dijimos, vamos a ver, a ver si sabe tanto. Deme tres de tequila. Sí, a ver, sí. Bueno, y en el norte hemos visto de carnitas, de asada. No mames, qué puto asco. A ver, raza, la nieve, sabores tradicionales del mundo. Pistaches, nueces de la India. No pidan mamadas. Póngale, sí. Mire, zambayón, zambayón. Qué bien, qué bien. Muy bueno, me maman zambayón. A mí yo probé uno de, que era, de esto, no me acuerdo, pero era albahaca con algo. Sí, mamadas. No, a mí no. Escúcheme. Chocolate. Chocolate en todos sus destinos. Chocolate amargo, chocolate. No, chocolate amargo. Chocolate, chocolate, chocolate dulce. ¿Cuál es el más amargo que tiene? Sí, este. Ese es para mí. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo con usted. El helado, la nieve, el helado tiene que ser de chocolate amargo. Sí. Luego están los helados de agua, de fresa, de la chingada, Luquicham, lo que ustedes quieran. Estuve buscando por todos lados un helado de chocolate amargo con chiles, pero no conseguí. A mí me gusta. Alguien me lo va a chingar, seguramente. El de chiles. O ya debe existir. Sí, sí, hay que ir a Tlaquepaque Pueblito. Yo lo estuve buscando, no lo conseguí. A mí el que me mama es Banana Split. Ajá. Sí. Banana Split. Luego que es banana y tiene como dulce, dulce leche, de cajeta, de cosas ahí. Póngale, claro. Luego me gusta. De crema, también. Y hay algunos que me parecen de viejito. Ah, ¿cuál? Por ejemplo, crema granizada, que es una crema pedorra como de vainillesca. Vainillesca, claro. Y tiene pepitas de chocolate. Póngale, claro, claro. Y digo, pero señor, siente a su gato. Pero bueno, hay como sabores que son juveniles, sabores que son conservadores, sabores que son revolucionarios. Y sabores que son japoneses, que son así con colores muy... ¡Oh, huevo! Luke Charm. ¿Se acuerda ese lado loco de coreano que probamos en la Chicago? Sí. Que era como que lo ponían en una plancha bien helada. Ah, claro. Existe en varias partes del mundo. Sí, 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 ya está por todos. A nosotros nos lo hizo un coreano o una coreana. Es coreano. Es coreano. Es el palacio del escoreano en España. Sí. Y lo ponen en una plancha bien helada. De rollitos. De rollitos. Y hacen dos rollitos. Una mamada. Y luego le ponen Luke Charm. Ah, vale madre. Una pepita de chocolate y mamada y media. Es como para infantes, para morritos, como para otakus. Ok, bueno, sí. Porque el otaku le consume todo lo que un coreano le haga a un japonés. Y el japonés dice, ahora los wami hará todo, dice el japonés. Y los otakus dicen, sí, míanos, míanos. Y así. Pero el sabor final. Ajá. O sea, es un helado de canela al agua. Un beso para Marcelo, de Córdoba, Argentina, y para Waliwa. Señora, señora, homero, río, cuarto de Córdoba, Argentina. ¿Qué es, Homero? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Buenos días, navecita bella. Buenos días para toda la banda. Recién se despierta. Homero, impresentable, todo despeinado. Mire esa cara, la gañosa. Lávese la cara. La última vez que fui a Vía General Belgrano. Sí. Oh, Vía General Belgrano. Ajá. Es un pueblo ubicado en la provincia de Córdoba, de donde es Homero, de Río Cuarto. En el corazón de la Argentina, donde hay una comunidad alemana histórica relativamente grande. Entonces. Es donde se hace la fiesta de la Oktoberfest. Exactamente. Es donde se realiza la fiesta. Qué padre. El paisaje es bastante de la Renania. Sí que sí. Y ahí, habiendo mucho alemán, se realiza la Oktoberfest. Sí. Entonces van de todas partes, de Argentina. Muchas veces queda bastante tras mano, digamos. No es un lugar muy accesible, pero la gente, por supuesto, que va, disfruta, etcétera, etcétera. Y en la Vía General Belgrano fui donde probé helado de cerveza y de Fernet. Ah, de. Puta madre. Helado de cerveza. Helado de cerveza. Pero qué cosa maravillosa, más asquerosa. Helado de cerveza. Son asco. Me ha salido a veces. Cuando la cerveza queda en el refri. Ah, sí, claro. Sí, es verdad. Pero es horrible. Igual, pero eso es helado de cerveza. Pero señores. Y entonces, ¿y qué? Y hay, pero de IPA, de, de. Claro, sí, sí, obvio, obvio. Tiene una cerveza así, así, así. Bueno, se congela la cerveza y se hace helado de cerveza. Sí, sí, sí. Perfectamente. De Fernet. Y de Fernet, ¿qué onda? ¿De Fernet con coca o de Fernet solo? Yo imagino Fernet con coca, pero si Fernet solo, ¿quién se pide un helado? Yo la próxima me voy a pedir un helado de Fernet. Sí. Con, ¿cómo era la otra? Canela. Con canela. Y le voy a vomitar las tenis al que me lo sirvió. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Un abrazo, sí. Señoras y señores, seguimos con el gigadrama virtual del Espatrio Chintololo. Que pasó del mundo virtual a lo real. Ahora hemos perdido las fotos, los videos, los discos, todo. Sí, perdí cosas del inicio de mi uso del internet. De mis épocas escolares. De el pequeño Espatrio Chintololo haciendo cartulinas, fotografiándolas y subiéndolas a la red. De mis hallazgos inesperados, archivos compartidos o regalados, juegos legales y no tanto. Documentos de la escuela, personales laborales, programas propios, códigos hechos en múltiples lugares del mundo. Y otras cosas que no puedo recordar. No sé, me confié, me confié, me confié porque veía que entraba, entraba, entraba. Y bueno, algo dentro de mí murió. Yo ya no soy el mismo que ustedes conocieron. Algo dentro de mí hizo el mismo sonido que hizo el disco rígido y baliberga. Vi todos aquellos años atrás, todas las experiencias vividas frente a la pantalla. Tantos sitios que ya no existen, tantas memorias que guardé. Mis cambios, mis intereses, mis pequeños logros. Todo se había ido por un tubo, como por el retrete. No había forma de rescatarlo, ya no podía ni procesar lo que acababa de pasar. Me quedé viendo palciprez, me quedé entremareado a la verga, me afectó el cuadril. Quedé mal, quedé mal, amigos. Depresión absoluta. Todas mis posesiones digitales que había acumulado durante años hasta mis 30 y así. Habían sido arrancadas de mí por un campo electromagnético misterioso sin ninguna manera de regresar a la vida. Dos amigos con los que hablé esa misma noche me dijeron lo mismo. Que acababa de cerrar un gran ciclo. Que procesara la pérdida y que lo dejara ir. Tu puta madre. Y yo así por adentro decía chinguen a su madre. Se ve que ustedes no perdieron todo esto. Yo les cierro el ciclo que quieran, pero váiganse a la verga y estoy deshecho. Bueno, para ser sincero, es imposible. Sé que suena tonto, pero para mí significa un duelo enorme que todavía estoy procesando. A ver, es la información ni la utilidad de ella en sí, sino el saber que todo aquello que tenía como seguro, como un recuerdo al que podía regresar cada vez que mi mente divagara por ahí, como un reflejo de mis vidas anteriores, si ha habido para siempre, como alguien me dijo, es más fácil arrancar la cabeza que quitarme una idea de ella. ¿Entiende? A mí las ideas, o sea, yo si quiero entrar a un antro y no me dejan entrar, más quiero entrar y se la voy a hacer de pedo. Así que ya lo saben, yo estaba así como diciendo la irrecuperabilidad, la irrecuperabilidad. Una noche en vela, una mañana de difícil comienzo, una jornada laboral lenta, una tarde de indecisión y un café después. Después me decido a escribirles en aras de lograr vaciar mi mente, de calmar mi ansiedad y de llenar ese huequito que quedó en mi corazón. Comparto con ustedes este triste suceso lleno de frustración y tristeza. Y nada, les recomiendo tener la mayor parte de su información respaldada en la nube y en varios discos rígidos a la vez porque... Totalmente, totalmente. El joven suelo que aprende... ¿Qué tiene este disco? Lo mismo que este y que este. Le digo, y necesito uno nuevo para poner lo mismo que está en este, en este y en este, güey. No, pero es una mamada, es una mamada. Puedes creer que tenemos 73 discos rígidos con la misma información en los 73. Y el chico de información no respaldada. Haga espacio, claro. Y luego decís, pero vamos a rescatar un crudo de un video del año 1985. Claro, claro. No está en la parte. Y luego uno chequea eso que está respaldado 10 veces y dice, no era tan importante. De hecho, perdimos... Aquí hay un chingo de discos físicos, digo, no externos, son los dos físicos, pero así de PC, guardados como si fuera Walt Disney. Walt Disney también. Para poder recuperar en algún momento. Criogenados. Sí, sí están criogenados, teniendo la esperanza de que la ciencia... Pero están ahí como diciendo, bueno... Que la ciencia avance y que en algún momento se pueda recordar esa información. Recuperar. De alguna manera sabemos que va a valer madre, pero tenemos la esperanza de viendo eso ahí como diciendo, bueno, a lo mejor la ciencia avanza y el día de mañana se recupera. Yo lo que digo es que... Bueno, no me acuerdo lo que iba a decir en realidad. No hay que comprar esos pinches discos nuevos de 18.000 terabytes. No, porque sí. Porque si se chinga eso, valimos más que pito, más que teca, más que concha, más que culo. Y uno en realidad lo que hace es... No, porque son muy tentadores. Son muy tentadores porque le bajan el precio. O sea, uno de un tera es más barato que dos de 500. Entonces dice, no, voy por el del tera. Pero luego uno sube tera que te tera y sube y sube y sube y sube y termina llevando todo el cagadero de su vida a un campo así, pero de 25.000 hectáreas, donde no sabe qué putas vacas tiene y si son suyas o de otro. Entonces, amigos, hay algo que a mí me llama la atención y siempre lo platicamos y lo platico con quien quiera escucharlo, ya sea Vegeta, ya sea un borracho en la calle, ya sean mis cuates y mis cuatas, que es que hoy tenemos un fluir de información mucho mayor y tenemos mucho más rescate de momentos a través de la fotografía de celular, 100.000 millones de fotografías que en la mayoría de las veces nunca vamos a volver a ver, salvo que alguna red social nos diga, ¿Recuerdas esta mamada que hiciste en el año 38? ¡Ah, sí, verga! Bueno, salvo eso, pero tenemos bastante pocas impresas. Sí. Saldrá el mamón, la mamona que diga, yo las que me gustan las imprimo. Sí, perfecto, y hacen bien, porque el rescate de todo aquello, bueno, el rescate de todo aquello tiene que ver con algo físico de alguna manera que le damos un valor por sobre la media y decimos, esto vale la pena imprimirlo. Estoy recordando a Caroline, por supuesto, que es muy de imprimir fotografías que a ella le gustan, digo, de gente amiga que conozco bien, habrá muchos que hacen eso, pero yo debo tener 10 fotos impresas de 150 millones de miles que hay por ahí. Estoy recordando también a la casi editora, preciosa, besito en la frente, y a la hermosa Alba, preciosa, besito en la frente también, que andaban en diferentes aterrizajes, una en la anterior y otra en este que se acaba de pasar, con cámaras instantáneas. De esas que imprimen la foto en el momento. De esas que imprimen la foto en el momento. Está chulísima, sí, abuelo. Y a ver, ¿qué es lo que está chulísima? Porque la calidad es malísima. Sí, sí, pero la foto... La definición es pedorrísima. Pero tiene la foto ahí. Pero tú tienes la foto y esa foto está ahí. Sí, abuelo, abuelo. Y a mí me emociona verlas porque nos tomaron un par de fotos, tanto la casi de tora como Alba, y ahí están las fotos, chiquitas, pequeñas, la chingada, pero nada especial, o sea, simplemente sentados poniendo caras, o la banda, abrazados, lo que sea, y ahí están, con muy inferior calidad, muy inferior todo. Pero impresas. Pero impresas. Y ahí, en el momento, te las topas en un libro cuando lo geas y dices, ah, esta foto, la chingada. Yo hago una selección de fotos siempre de todas las que van haciendo, sobre todo aterrizajes y todo, y luego las vemos continuamente. Aquí están flotando en la nave. Es correcto. En una pantalla. Sí. Y están respaldadas en 33 discos rígidos y 29. Están respaldadas, respaldadísimas. A veces se chingan todos, pero bueno. Pero me quedé pensando también lo que dije de físico, porque estamos en una época donde todo va a la nube, todo va a la nube. Pensando que la nube es una nube real. La nube es un servidor en Islandia. Y la nube existe físicamente. Sí. Y la llenamos de nada. Sí. De cosas que no sirven, de cosas que no vamos a volver a ver nunca. Usted dice que... De fotos repetidas, repetidas y repetidas, porque una salió chida. Sí. Todo eso ocupa espacio. Sí. No, seamos conscientes de eso. Recalienta el globo terráqueo. Claro, porque estamos muy a favor de terminar con todo esto y este... Pero los servidores en Noruega están como quieren, ¿no? A full ahí con los... Sí, que sí, güey. Sí, sí. Spider from Mars. Así que recuerden que eso, la nube, es un lugar físico que existe. Sí, sí, sí. No es una nube, así que es flote que guarda nuestra información. Sí, nos parece fabuloso. Y cada vez que subimos dicen, ¡ay, qué bonito! Sí, es una idea fabulosa esa de la nube que como que no está en ninguna parte y no pesa. Pero sí, sí, totalmente y consume recursos. Pero bueno, más allá de todo eso, uno no se va a dejar de subir una fotografía o de tomarla pensando en esas cosas. Pero digo, la cuestión esa de que uno a veces por el nombre que tiene alguna cosa, no cobra la dimensión de en realidad lo que es. Son miles y miles de servidores acumulando, refrigerando, usando energía para refrigerarse en algún lugar del mundo. Generalmente en algún lugar del primer mundo. En otro orden de cosas, dice el expatriado Chintololo, no en otro orden, sino siguiendo el mismo orden, dice no centralicen todo en un solo dispositivo. Por favor. Mire cómo envejeció el expatriado Chintololo en un solo acto. Es así como vamos... Perdiendo. Claro. Sí, inocencia. Juventud, inocencia e idioteza a la vez. No, al principio, ¡ay, YOLO! Vale verga, todo aquí, que sea, la nube fantástico hasta que se nos chinga un disco duro. Me parece que a veces la vida nos enseña de una manera, digamos, sutil. Ojalá a todos nos pasara de esa manera, todas las enseñanzas que vamos acumulando en la vida fueran de una manera sutil. Y a veces nos enseña de una manera muy ruda. Y a veces de una manera extremadamente ruda. Me parece que la forma en que la vida le ha enseñado el expatriado Chintololo, lo que tiene que respaldar en distintos dispositivos, fue demasiado ruda. Demasiado ruda. O sea, perder todo el 2008 hasta hoy. O sea, ¿qué pedo? Y no solo eso, dice el expatriado. Me ha enseñado varias cosas de manera muy ruda. Así que, ya cálmate un poco. Sí, ya cálmate un poco. Cámate, por favor, le dice el expatriado Chintololo, porque no puede ser que todo me lo enseñe de la manera más ruda. No, 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 por favor. O sea, estamos contigo, expatriado. Tienes toda la razón. Tienes el hocico lleno y rebosante de razón. Bueno, y dijo duro... Bueno, hay que volver a vivir todo esto. Sí, hay que vivir todo esto nuevamente. Afortunadamente usted tiene como carrete como para volver a vivir todo esto. Está joven, estúpido y borracho. Ah, no, está joven, apuesto y el expatriado Chintololo. Así que, bueno, que sus discos duros sean de estado sólido y que usen memorias. Es lo que les deseo en estas navidades. No formatear impulsivamente dispositivos solo para mantenerlos limpios e higienizados. Sean cuidadosos con los imanes. Pasen una cuchara metálica por sus dispositivos para encontrar zonas de peligro. ¿Cómo es eso? Pasen una cuchara metálica. Ah, claro, porque si se acerca... Sí. Ah, yo tengo esto. Yo tengo esta chingadera con un imán. Ah, para ver si hay un imán cerca. Está muy bien el expatriado Chintololo. Sí. Claro, sí, perfectamente. El lagarto tiene una malla metálica con imán en el reloj y se le pegan los cubiertos. Como si fuera un superhéroe. Sí, le mandamos un beso grande a la querida madre de La Habana, Cuba y al mado, porque en su mamonés de pareja, en esa cosa de, ay, amorcito corazón, se compraron unas pulseras que tienen imán. Claro. Ellos dicen que para cómodamente tomarse de la mano quedan imantados y quedar pegados. No, yo más mamón no vi, pero bueno, que fluye al amor, es bonito eso. Entonces van de la mano y se imantan. El pedo es que andan con un imán cada uno. Entonces cuando se independizan, cosa que pasa en breves lapso, por ejemplo, uno va al baño y el otro no, digo. Se le pegan los cubiertos, se le pegan las cosas, parece magneto el de los X-Men. Así que, bueno, cuidado con los imanes, canasta de campos electromagnéticos para todos. Esta vez no les mando un abrazo, puesto que soy yo el que lo necesita ahora y espero encontrarlo pronto en el aterrizaje. Esto fue previo al aterrizaje. Esto fue previo. Bueno, nos cansamos de, bueno, cansar no porque sería, como decían, no queremos más. Pero es una metáfora de decir, nos hemos abrazado mucho. Sí que sí. Realmente en toda situación con el expatriado Chintololo. Yo todavía tengo en el cuerpo las transpiraciones del expatriado Chintololo. Porque un bailarín ha besado y siempre andábamos con calores y andábamos transpirando. Así que, bueno, no sé si esto es un consuelo, pero lo abrazamos mucho y lo seguimos abrazando desde un café en Mogal, Quebec, el expatriado Chintololo. Un beso, un abrazo grande, hermanito. Damas y caballeros, y al Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. ¿Cómo estás, Juanse? ¿Qué onda, nave? Les saluda al Juanse de Santa Rosa, La Pampa. ¿Qué dice, güey? ¿Cómo estuvo ese regreso al espacio? Muy bien. Bueno, por acá todo bien. Fue un gusto poder encontrármelos nuevamente en la tierra después de seis años. Porque el anterior había sido el aterrizaje de Buenos Aires con el querido Juanse. Bueno, pero todavía más hermoso fue poder encontrarme personalmente con muchísima banda que interactuaba de manera virtual. Como con el Raspik, por ejemplo. ¿Más hermoso que con los otros? Sí, más hermoso. Qué feo. Con la banda del Club de Lectura Desintegrado, con los de FM en caso. No, la verdad, pero fue más hermoso. O que, bueno, conocía a través de sus voces, por ejemplo. Bueno, poder concretar ese encuentro personal fue un deseo que pude cumplir. Por lo que estoy muy agradecido con toda la banda que colaboró para hacer el aterrizaje que se torne una realidad. En estos momentos me estoy preparando para ir a la soberana reunión desintegrada, la sexta, en Mendoza. Porque la manija desintegrada no para. Y así seguimos. Ya saben que justo la soberana reunión desintegrada toca el fin de semana del Balotaz. Sí. Qué quilombo, qué es Argentina. Vamos a ver qué pasa después. Un abrazo, amigo, dice Juanse, de Santa Rosa la Pampa, Argentina. Llega el Conde Carapanza desde Socres, Bolivia. ¿Cómo está, Conde Carapanza? Diciendo hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y después de mucho tiempo de estar ausente, me tendrán más presente en forma de mensajes, historias, travesías que pasé después del aterrizaje en Bolivia. Ah. 2017, estamos hablando. Sí. Les mando un fuerte abrazo. Se les quiere un montón, dice el Conde Carapanza en el día de su cumpleaños. Lo abrazamos, le tocamos su carita, le tocamos su panza, lo abrazamos y al Conde Carapanza le mandamos un feliz cumpleaños. Damas y caballeros, llega con ustedes Pepe Botella de Tarragona, España. ¿Cómo está, Pepe Botella? Hola, nave, tanto tiempo, pero tanto tiempo, querido Pepe Botella. Con campanita. Con campanita. Con campanita. Pepe Botella y Campanita paseando por toda Tarragona, España. Qué bien, qué bien. Qué bonito momento otoñal. Un abrazo para el querido Pepe Botella, siempre presente aquí en la nave María Tijuana. Se queda con campanita y con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. 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 Brindamos por Mague de Saltillo, Coahuila, por el Duende Urbano, por la Medioelfo, por el Soteves Don, por la Politóloga de Cafetería, por Ojos de Perro Azul, por el Conde Carapanza en el día de su cumpleaños, por el Parche Neurótico, por el Dieguillo de Tijuas, por el Tonayam, por Nueve de Yuli, por Salma de San Luis, por Diego no sé cuánto, por Avelino del Bronx, por Cuchita. Whisky, 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 Whisky. Y así nos despedimos, policía, por derecha, por donde ven sus monedores, por la EFA, por donde nos escuchan, a través de la red de retransmissora, hasta las que nos estaremos reencontrando el día de mañana, pero antes, señor lagartija, dígame, ¿cómo ve la tierra? La veo sabrosa, generosa, potente, variada, como una gran mesa mexicana, wey. Hoy, hoy más que nunca, hoy es el día de la gastronomía mexicana. No nos pregunten por qué, pero ahí vamos con tacos, burritos, enchiladas, chiles en nogadas, mole, guacamole, envinadas, rayudas, gorditas, chicharrón, pensado, elotes, esquites, guacamayas, torta hogada, cabrito, carnitas, con chinita, pibil, borreo, barbacoa, birria, pozol, etc. Podríamos estar meses. Así que, bueno, a gozar de la gastronomía. Uno estará diciendo, yo la gozo a diario, perfectamente. Así que, bueno, felicidades a todos los que forman parte del día a día en la gastronomía mexicana. Aquellos que cocinan en sus casas y aquellos que en restaurantes, bares y demás nos dan, inclusive en la comida callejera, en los carritos y demás, ahí en el changarro, nos deleitan. También es el día del flamenco. Del flamenco. Que no es el pájaro, ese es el flamenco. Digo, el flamenco, el flamenco, el flamenco, patrimonio cultural intangible de la humanidad, sur de España, Andalucía, el tablao y toda la cosa. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, sea el más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso, Imperio Space. En el día de su cumpleaños, feliz cumpleaños, apapachos, besos mil para la preciosa y queridísima Imperio Space. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.